No, y miren mi casa Tilín Tilín, salí del infierno, Tilín Salí del infierno Tilín, salí del infierno Ya, ya estoy fuera, ya estoy fuera Ya estoy fuera, Tilín Ay, papá, yo pensé que te ibas a quedar aquí Tilín Tilín, ya estamos fuera ¿Tienes idea de cómo salimos? ¿Tienes idea de cómo salimos? ¿Sabes cómo salimos del infierno, Tilín? Salimos del infierno, cabrón Salimos del infierno ¿Sabes cómo salimos? ¿Tienes alguna idea de cómo salimos? No, 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 no Tilín Mira, mira, te conseguí unas pinches flores Te conseguí, te las conseguí desde el infierno Estas te las conseguí desde el infierno No sé, papá, yo creo que te pegaste en la cabeza, Tilín Tilín, ¿esa es tu casa? ¿Tú construiste esto? ¿Tú construiste esta casa? ¿Esta es tu casa, Tilín? ¡Ay, te quedó bien padre! ¡Te quedó bien padre, Tilín! ¡Te quedó muy padre! ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Tilín! ¡Felicidades! Muchas gracias.